Hey hola amigos de youtube como estan? espero que se encuentren de maravilla y aquí android tv 97 con un nuevo video esperando que les guste y bueno como vieron el título del video esta vez les voy a enseñar a restituir o recuperar archivos borrados que nosotros hayamos obviamente borrado sin querer o que nos hayamos repetido de haber borrado de manera muy sencilla con una aplicación que se llama DixTigger yo por ejemplo ahorita en este momento tengo la pro porque la verdad si vale la pena comprarla pero esta aplicación también cuenta con una aplicación free esta se encuentra totalmente gratis en la play store aun así yo les dejaré el link de descarga para que vayan y se la descarguen totalmente gratis y bueno recuerden que esta aplicación requiere de acceso root y sería todo bueno vamos a empezar con el tutorial una vez descargada e instalada la abrimos y nos muestra la siguiente interfaz como ven aquí nos muestra varias particiones del disco si tenemos dos memorias nos mostrará dos por ejemplo de aquí hasta acá y de aquí hasta acá serían puras particiones del disco o sea que serían puros archivos del sistema operativo que si nosotros hubiéramos borrado obviamente no podríamos ni siquiera abrir el celular así que no tiene caso que les muestre estas partes del sistema operativo de Android y bueno aquí por ejemplo sería nuestra memoria si tenemos una interna y una externa nos mostrará dos disquitos duros de este estilo estos son como ven estos son diferentes solamente tenemos que recordar en donde estaba el archivo que nosotros borramos y presionar acá y una vez seleccionado nos muestra esta pequeña ventanita que nos muestra una distinta variedad de archivos y bueno aquí por ejemplo lo que tenemos que hacer es seleccionar el formato del archivo que nosotros hayamos borrado como ven acá podemos seleccionar todos los formatos que podemos buscar pero en mi caso solamente voy a seleccionar el primero presionamos ok y nos comenzará a leer la tarjeta mientras carga les voy a explicar una curiosidad del sistema operativo Android que probablemente les sirva y que les explica mejor como funciona esta aplicación este sistema operativo Android cuando borramos un archivo este si ya no lo vemos no lo podemos encontrar de otra manera más que de esta pero cuando lo borramos le decimos al sistema operativo o a la tarjeta SD que ya no queremos ver este archivo y esta responde con borrándolo de nuestra vista como ven aquí ya comenzó a encontrar los archivos borrándolo de nuestra vista o sea que el archivo sigue estando ahí pero nosotros no lo podemos ver solamente de esta manera entonces lo que hace que sigue estando ahí pero cuando nosotros comenzamos a meterle más archivos a nuestro teléfono o conforme pasa el tiempo la tarjeta SD los va eliminando definitivamente o sea que entonces si nosotros queremos esta aplicación lo que hace es leer estos archivos para mostrándolos pero conforme pasa el tiempo cuando nosotros metemos archivos va borrándolos poco a poco entonces conforme pasa el tiempo nosotros no tendremos tanta oportunidad de recuperarlos entonces les diría que mientras más rápido restauren el archivo más seguro va a ser que lo recuperen y bueno como ven aquí ya me comenzó a encontrar las imágenes como ven algunas están cortadas porque el sistema operativo ya los fue borrando poco a poco como ven esta ya está casi borrada ya está ya ni siquiera aparece esta está completa era de una RAM que tenía instalada y bueno en esta parte nos muestra el porcentaje que lleva analizado de Discord o la partición que nosotros seleccionamos y bueno mientras boost y no es necesario esperarnos a que llegue al 100 para que poderlo utilizar y bueno por ejemplo yo lo voy a pausar porque tarda mucho en cualquier celular va a tardar mucho porque por ejemplo estos son 12 GB si tienen 4 obviamente va a tardar menos bueno vamos a empezar si seleccionamos aquí podemos seleccionar todos los archivos para recuperarlos si seleccionamos solamente uno en esta parte nos mostrará una pequeña franja naranja y nos mostrará una pequeña miniatura si la seleccionamos completamente ya estaría seleccionada para poderla recuperar por ejemplo ya recuperar esta y esta este por ejemplo si seleccionamos estas dos aún siguen seleccionadas bueno como ven en esta parte nos muestra una pequeña miniatura de la imagen acá nos muestra los datos de la misma aquí obviamente es para subirla a nuestro email o aquí para subirla a un servicio de nubes y en films es para convertir esta imagen a otro formato y bueno lo más ya nomás debemos formar como restaurar este archivo pues seleccionamos aquí en este sitio local y nos muestra las particiones que tiene la partición que nosotros seleccionamos como ven aquí nos muestra todas mis carpetas por ejemplo yo voy a restaurar este archivo lo voy a poner en video en documentos lo va a guardar y presionamos ok entonces comenzará a guardar los archivos en la ruta que nosotros seleccionamos podemos irnos a cualquier explorador de archivos y la vamos a encontrar solamente en documentos como ven aquí ya están las dos imágenes que yo restauré quizás pierdan un poco de calidad sí pero porque recuerden que estos archivos ya están borrados entonces probablemente nuestra SD o nuestro sistema operativo ya le haya bajado un poco la calidad pero aún así están legibles yo creo que sería todo por este video recuerden que si tienen alguna duda o algo no hayan entendido pueden comentar en la caja de comentarios para yo poder responder este comentario de manera lo más rápido posible y lo más explicado también recuerden darle like a este video para que nuestra comunidad siga creciendo si te suscribes mis videos te llegarán al instante a tu feed de YouTube y bueno eso sería todo por este video nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.